La Media Maratón del Sol que se va a llevar a cabo este domingo 20 de agosto en Barranca Bermeja tendrá un espacio de transmisión por Enlace Televisión para que toda la comunidad barranqueña pueda disfrutar de este evento deportivo. El director de Enlace Televisión, César Serrano, dio a conocer detalles del papel que tendrá este canal local en la competencia este domingo. Este domingo 20 vamos a transmitir la Media Maratón del Sol a través de nuestra señal de televisión y nuestras redes sociales. Vamos a llevarle el cubrimiento de este grandioso evento no solamente a Barranca Bermeja sino al país a través de nuestra señal que se ve en UNE en todo el país y pues va a ser una transmisión, pues un reto también llevar este tipo de eventos porque digamos no se han hecho en la ciudad. Vamos a tener cámaras móviles transmitiendo y siguiendo llevando el recorrido y los ganadores y cómo va la carrera y pues tener tomas aéreas desde el drone en directo, del recorrido, bueno en fin, vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo para que salga una transmisión de la mejor calidad para que la gente pueda disfrutar. Los que no puedan estar dentro de la carrera puedan levantarse muy temprano, desde las 5 y media de la mañana estaremos transmitiendo hasta que termine la carrera. También contextualizó los horarios que tendrá esta transmisión que busca un espacio familiar en los hogares barranqueños. La transmisión inicia a las 5 y media de la mañana, tenemos estipulado de acuerdo al cronograma de carrera, también estamos pendientes de que las condiciones meteorológicas ese día permitan cumplir con el cronograma y entonces desde esa hora más o menos hasta las 9 de la mañana, que es lo que tenemos presupuestado, duren los recorridos de las carreras, entonces esa será la señal que verá la gente a través de nuestra señal de televisión o a través de www.enlacetelevisión.com o a través de nuestras páginas de Facebook. La invitación se extiende la cordial invitación a los participantes y no participantes para que no se pierdan de este evento deportivo que fomenta el deporte en Barranca Bermeja. Bueno, la invitación está para todos los barranqueños para que el domingo 20 de agosto, si no van a participar o si están pronto en algún sitio y quieren llevar o ver el recorrido de la maratón, lo puedan hacer a través de nuestras señales de televisión y estar muy pendientes de este grandioso evento que se lleva en la ciudad. La Media Maratón del Sol, en alianza con el Club Corredera, la Federación de Atletismo y Enlace Televisión, serán los encargados de llevar a cabo esta actividad deportiva que disfrutarán deportistas en pista y familiares en casa.